Ante los reclamos del alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, a los legisladores del PRI sobre mentir en los porcentajes de incremento en el predial, su coordinador Héctor Gutiérrez de la Garza presentó un análisis que hizo su bancada sobre los valores propuestos por el Edil. Permitir una situación de esa naturaleza, que no vamos a entrar al juego de debate de palabras y mucho menos el lenguaje de calificación que tiene el alcalde para los diputados del PRI. Hay diferencia en la altura política, eso es indiscutible. Dicen que la adolescencia política se refleja en las malas maneras de hacer política, pero sí tenemos documentos que justifican lo que en este momento estamos señalando. No voy a entrar al juego de su reto de las renuncias, aquí está justificado. Sé que va a ser un compromiso más y una promesa más del alcalde de Monterrey que no va a cumplir. Prometió renunciar si se le justificaba. No, no, desconozco cuál sea su finalidad y no voy a entrar en ese juego.